sean todos bienvenidos a este canal de manualidades el día de hoy les quiero compartir los aretes en juego con el collar y la pulsera que ya les enseñé a hacer en otro vídeo son fáciles y rápidos de hacer y lo podemos utilizar tanto para grandes como para chicas lo único que necesitamos son perlas, hilo, aguja y un gancho para comenzar vamos a usar perlas de colores de 6 milímetros voy a utilizar dos de color blanco un azul, un rojo y un color rosado, aritos decorativos un gancho para aretes y dos agujas con dos hebras de hilo vamos a colocar la hebra de hilo doblada por la mitad para que nos quede mucho más fuerte a continuación tomamos el gancho pasamos la aguja por el agujero y luego por el centro de la hebra ya tenemos el primer nudo hacemos lo mismo con la segunda la pasamos luego por el centro de la hebra que está doblada y automáticamente nos quedan listos los nudos sin necesidad de amarrarlos ahora vamos a juntar las dos agujas porque vamos a pasar las perlas por las dos a la vez si sus perlas tienen un agujero pequeño pueden pasar primero uno y luego la otra pero en el mismo sentido pasamos así de abajo hacia arriba la llevamos al final ahora colocamos un aro el orden lo van a decidir ustedes yo ahora voy a colocar el color rojo un arito color rosado un aro el color azul pueden utilizar cuatro colores más o menos o todas del mismo color como ustedes gusten colocamos el aro y para terminar una de color blanco pero la de color blanco vamos a separar las hebras y la vamos a colocar en sentido contrario porque si no no tenemos forma de poderla amarrar pasamos primero por una aguja luego con la otra en sentido contrario así nos queda una hebra a cada lado y la podemos amarrar fácilmente vamos a ajustar un poco pasamos así una aguja por dentro de la otra la llevamos hacia abajo la llevamos hacia abajo y apretamos vamos a volver a repetir ya tenemos el primer nudo pasamos una segunda vez hacemos un segundo nudo y un tercero ya estamos seguros de que está bien amarrado ahora sí podemos cortar al ras las hebras retiramos para que no se vea en este lado la hebra solamente gira la perla para que la hebra vaya hacia arriba queda por dentro del arito y ya no se nota donde nos quedó el nudo aquí tenemos el otro listo miren qué hermoso se ven los podemos combinar en la cantidad de colores que necesitemos y el largo deseado comenten que les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like y compartir el vídeo si aún no estás suscrito al canal no olvides hacer lo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en la próxima